Casi me confunden con un reno y me dejan allí, porque todos mis novios me han puesto los cuernos. Estuve allá haciendo casting. Tengo que volver la semana que viene porque igual me cogen de Rudolf, del reno mayor. Desde hace un tiempo que la polémica va unida a la vida de Alba Carrillo, que habla claro sobre la presunta infidelidad de Fonsi Nieto mientras esperaba al hijo que ambos tienen en común. Aunque a la poni ha ido con su madre y su hijo, el viaje en principio iba a ser cosa de cinco. ¿Se supone que este viaje lo ibais a hacer también con Marta, con Fonsi? Pues sí, yo les animé a hacerlo para poder hacerlo todos con el niño, pero como es que todo lo que hemos vivido debe ser una mentira, pues ¿qué quieres que te diga? Muchas han sido las ocasiones en las que se ha cuestionado la estabilidad emocional de la modelo a la hora de enfrentarse a sus problemas personales. No sé si te está acertando o qué vas a hacer, porque se está hablando mucho de estudios psicológicos, de tu capacidad para afrontar determinadas situaciones. Se está poniendo en duda eso de que a lo mejor psicológicamente tengas algún problema, Alba. Pues eso, yo no sé quién lo pone en duda, nadie lo pone en duda, vamos. Deja claro el dolor que siente cuando atacan a su madre acusándola de mal influenciar sobre ella y de manipular sus decisiones. Aunque eso sí, en ningún momento ha faltado el toque sarcástico por parte de Alba. ¿Y lo que dicen de tu madre o de mi mamá? Ah, bueno, eso me llevo peor, es igual que lo del niño. Me llevo peor. Las cosas de mi niño y de mi madre, pero bueno. Hombre, ella no habla, pero luego por redes sí que está muy activa. Claro, dicen que si va a sentar a un plato de televisión... Somos muy activas todas como mis chicos que me ponen las jornamentas. ¿Quieres que se sentara en un plato de televisión, tú la ves? Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.